Yo le llame la parruca, yo le llame esa gitana Ahí va moviendo su cuerpo, yo le tocando su barba A tu vela mucho arte, yo le llame esa gitana Fue gitana y a la cera Fue gitana y a la cera Y a la cera, yo le llame la parruca, yo le llame esa gitana Ahí va moviendo su cuerpo, yo le tocando su barba A tu vela mucho arte, yo le llame esa gitana Yo le llame la parruca, yo le llame esa gitana Ahí va moviendo su cuerpo, yo le tocando su barba A tu vela mucho arte, yo le llame esa gitana A tu vela mucho arte, yo le llame esa gitana A tu vela mucho arte, yo le llame esa gitana Ahí va moviendo su cuerpo, yo le llame esa gitana El aire le dice, yo le llame esa gitana Yo le llame la parruca, yo le llame esa gitana Ahí va moviendo su cuerpo, yo le tocando su barba El aire le dice, yo le llame esa gitana Y aquí me voy, aquí estoy Con el marco que a ti me gusta Y aquí me voy, con el marco que a ti me gusta Y aquí me voy, con el marco que a ti me gusta